Campo formativo, lenguajes, disciplina, artes, profesor, Domingo Oscar Vargas Acevedo, cree en ti mismo, en lo que eres y en lo que lograrás ser, sé, consciente de que hay algo en tu interior que, es más grande que cualquier obstáculo, tu propia energía. Lo clandestino y la contracultura. Lo clandestino y la contracultura se relacionan con todo aquello que se encuentra fuera de lo establecido, o que se opone a las normas y valores de la sociedad dominante. Sus propuestas hacen circular la información, los distintos modos de ver y entender el mundo, así como los derechos a ser y existir de la manera que se desee. Esos espacios críticos han sido utilizados por el arte y sus manifestaciones para convocar la fuerza colectiva con el fin de resistir, proponer, impactar y sobresalir en un mundo que busca homogeneizar el pensamiento. Timothy Liri, precursor del movimiento psicodélico, afirmaba que la contracultura era una cresta en la ola de la cultura, está conformada por acciones, expresiones, objetos que resaltan por un momento y que al final son devueltos a su lugar de origen. El término clandestino hace referencia a una acción que se realiza en secreto, ya sea porque es ilegal o porque se encuentra fuera de lo establecido. Este concepto también ha sido aplicado en las artes y sus manifestaciones como respuesta a distintos fenómenos ocultos y de resistencia cultural. Un ejemplo de ello son los movimientos clandestinos de la música considerada ilegal durante la dictadura chilena, cuando muchos músicos, que se oponían al régimen del dictador Augusto Pinochet, se dedicaban a grabar y distribuir, de manera secreta, cassettes con música considerada prohibida. La dictadura chilena fue un régimen autoritario que gobernó Chile desde 1973 hasta 1990, tras el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Durante este periodo se violaron los derechos humanos, hubo represión política y se implementaron políticas económicas neoliberales. Lo clandestino supone también una oposición al gobierno, al Estado y a la opresión que éste ejerce sobre ciertos círculos sociales que buscan el respeto a sus derechos ciudadanos y humanos. Algunas de las características de los fenómenos clandestinos en las artes son las motivaciones políticas de sus creadores, la manera en que lograron superar la represión y censura de sus movimientos y propuestas, su tránsito de lo privado a lo público, es decir, cómo pasaron de circular de manera oculta a convertirse en movimientos de moda. El ejercicio de lo clandestino responde a la represión, es decir, se opone a normativas y reglas ofresoras que sistemáticamente se crean desde las esferas de poder y contra las que se usa la fuerza pública. Es en ese contexto represor donde se ha prohibido una gran cantidad de expresiones culturales, artísticas e identitarias. La contracultura se refiere a grupos culturales o sus culturas que existen en oposición a la cultura dominante y sus valores, normas y creencias, tienen su inicio en la clandestinidad y en la formación de grupos, movimientos y propuestas que, en conjunto, generan un movimiento comunitario en oposición a la represión. La música punk y el rap son ejemplos de géneros musicales surgidos en ambientes sociales represivos que se convirtieron en movimientos de contracultura. El punk se desarrolló en el Reino Unido como una forma de protesta contra el gobierno conservador de Margaret Thatcher. El rap surgió en el Bronx de Nueva York, entre la población afroamericana y latina, como una forma de expresión y resistencia en una comunidad marginal. Hoy en día, la cultura clandestina y los movimientos contraculturales son más visibles debido al uso del Internet y las redes sociales. A través de ellas, sus ideas llegan a grupos más diversos. Gracias a las plataformas digitales se pueden observar las manifestaciones artísticas y de protesta de los movimientos feministas, las madres y padres con hijos desaparecidos, así como las propuestas visuales de resistencia que provienen de las comunidades indígenas y afrodescendientes, por mencionar algunos. También hay movimientos de contracultura que buscan mantenerse desconectados de manera intencional, estos buscan proteger sus ideales de la contaminación digital y de la comercialización, es decir, la contracultura y clandestinidad, en un mundo ultraconectado, busca la desconexión para resguardar su ética, principios y valores de resistencia. La contracultura posee un elemento de fragilidad que la hace perder su fuerza al volverse popular y, por lo tanto, comercial. De allí que dicho fenómeno sea constantemente criticado y cuestionado, pues lo que una vez supuso sus fuerzas y valores puede volverse parte de ese sistema al que se resistía. Resumen Lo contracultural y lo clandestino son manifestaciones que se oponen a una cultura hegemónica y pueden generar una fuerza colectiva poderosa y significativa en la sociedad. Estos movimientos suelen ser desafiantes, atractivos, propositivos y alternativos, pero también corren el riesgo de ser absorbidos por la cultura dominante y convertidos en productos de consumo. A pesar de esto, los movimientos siempre se renuevan en diferentes partes del mundo. Muchas manifestaciones artísticas han surgido de la contracultura y lo clandestino. Abandona la caverna que es la ignorancia. Rompe las cadenas de la pereza y la indecisión. Vas en el camino correcto del estudio. Emerge a la luz del conocimiento. Nunca te rindas. Y, que te vaya bonito.